Música Ellos se creen poder ver más allá de una pantalla creyendo en sus deidades No me convencen si no son rivales El poder de mis ataques es extrapolo por la gente, ¿vale? Que sí, que sí, callos y los callen Que no se quejen, que los saquen de la calle Que ya el futuro aquí no existe Existe esclavitud trabajando por un chiste, ¿ya viste? Soy el ojo crítico contra toda crítica entre nosotros, primo Exilio, me mantengo firme y duro Lucho como siempre por mi fe y mi futuro Y mira, crece y tiembla Bien eran democracia hasta que unieron fuerzas Iluminados ven de arriba a la contienda Y yo se informo todo lo que veo pa' que lo sepan El que no arriesga no gana el combate No sepa que hacen nada si no lo sienten Yo no lo haré El panorama resulta estresante De cada paciente sonríe uno, dos son fieles Por eso digo fuck them Fuck them Fuck them Fuck them Porque no quiero escucharle Por eso digo fuck them Fuck them Fuck them Fuck them Porque al final todos mienten De pequeño quería ser una superestrella Enamorada de la botella Pero follando con perra Mi futuro lo veo negro de todas maneras Así como Julian Assange Buscando la verdad Un diez para mil letras Mierda fresca Ningún muro puede callar lo que pasa afuera Ningún gobierno corrupto puede parar a la gente sincera Créelo por mucho que lo intentan Si eres estúpida fuck you nena Eres mucho peor que un dolor de muela Cierra la boca y escucha lo que suena Aprendí más oyendo música que yendo a la escuela Vengo a ponerte lo difícil con cada tema Como mes a mes lo hace el Simpy Deja de hacer esa mierda No me interesan tus historias De la universidad o del Isti El que no arriesga no gana el combate No sepa que hacen nada si no lo sienten Yo no lo haré El panorama resulta estresante De cada paciente sonríe uno, dos son fieles Por eso digo fuck them Porque no quiero escucharle Por eso digo fuck them Porque al final todos mienten Vine a sobrevivir, no se trata de ti Se trata de mí, de aprender de subsistir mami Mírame que ya estoy en el tatami Que pese menos que tú, mi voz es el tsunami Comiendo sashimi, mucha pasta y poco parque Poco barne, mucho ruido y pocas nueces Va bien Y no me para, no soy nadie Mi flow va bien haciendo ese es otro mes Otro mes que pasa Otros se detienen Depres en su casa Soy mucho más que eso, mucho más que un whatsapp Que la espera por un cambio donde todo el mundo saca lo peor de sí Con maldad salvar su vellejo y nada más Así es como actúa nego Es el fin, si vengo a hablar espero Yo seré el MC que hable por vosotros en el fuego